I don't even know what, but he's coming for you, yeah, he's coming for you, yeah All the other kids with the pump and the kids, he's better love, better love me now Cuando vas al cine hay dos secciones de asientos, aquí y aquí Todos van a estos asientos, ¿por qué? Eh, no me gusta mirar arriba por tanto tiempo, me da nauseas Pero déjame decirte que los asientos debajo son mucho mejores Bueno, la primera fila está muy cerca, pero cuatro filas hacia atrás sí estarás bien ¿Por qué? Bueno, saquemos lo obvio del camino A menos de que esté la sala llena, nadie se sentará allí Tienes ambos reposabrazos, puedes patear el asiento y... ¿Para qué pagaré 7.50 para ver una película una vez? Porque para verla en pantalla grande Necesito apreciar lo grande de la pantalla Además pienso que sentarse de cerca te lleva a la película Bueno, creo que el mundo terminaría viéndose así Pero cuando esos ruidosos efectos especiales apaguen, lo sentirás en tu pecho Una vez estaba viendo una película con un grupo de amigos Y uno de ellos dijo, oigan, sentémonos atrás ¿Qué? Esto no es el autobús escolar No estás siendo cool Cuando llegamos allí, literalmente sentí una distancia entre mí y la película Solo, tú eres justo aquí, casi puedo alcanzarlo Gracias gente por ver este doblaje Y si ustedes quieren otro, pónganmelo en los comentarios Y recuerden que todos los derechos le pertenece a ti A tu canal estará en la descripción Gracias por ver Gracias por ver el video